Juan capítulo 7, versículos 23 y 24 dice, y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Otro llamado. El Señor no dice no juzguéis. Ahora dice otra cosa. No juzguéis de una manera superficial. No juzguéis de una manera a la ligera. Tú no puedes ir a un hermano por algo que has percibido y decirle al hermano, fulanito tiene problemas en casa. Oye, ¿cómo lo sabes? ¿Qué ha pasado? No, yo lo noto. A mí me da la sensación de que no están bien. Me parece que algo pasa. Siento que algo pasa. Noto tensión entre él y la esposa. Creo que están mal y yo ya me lo olía. Entonces, amados hermanos, amados hermanos, tenemos un serio problema ahí. No podemos emitir juicio por lo que a mí me parece. No podemos emitir juicios por una suposición. No podemos emitir juicios por una yo pienso, yo creo, yo percibo, yo tengo la sensación, yo noto en el ambiente. No. Jesús dice no juzguéis por la apariencia. Que vuestro juicio no sea a la ligera. Que vuestro juicio no sea externo. Que vuestro juicio no sea superficial. Juzgad con justo juicio. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber pruebas. Y tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de mis pensamientos, de mis ideales, de mis criterios. Tiene que ser con evidencias. Tiene que ser con pruebas. Y tiene que ser a la luz de la palabra y no a la luz de mi criterio. Entonces será un juicio justo que estaremos emitiendo. Y Jesús lo dice así. No juzguéis por la apariencia. Juzgad con justo juicio. Muchas veces somos ligeros, superficiales y rasos a la hora de emitir un juicio. Y en ese caso sí estamos pecando con un juicio por apariencia o superficial, sin fundamento, sin base, sin verdad y sin ser un juicio a la luz de la palabra. Porque a veces lo hacemos a la luz de nuestra propia ley, pensamiento e ideas. Y eso no es lo que debemos hacer. Siempre tiene que ser a la luz de lo que dice el Señor. Pero nosotros vemos entonces ahí que el Señor Jesús no está prohibiendo el juicio. Incluso están hablando de él. Incluso están hablando de él. Y él está diciendo no lo hagáis por la apariencia. No lo hagáis externamente, superficialmente. Hacedlo con justo juicio.